En el marco incomparable de la Vega de Antequera, rodeado de parajes naturales, un gran atractivo turístico y a sólo 25 minutos de Málaga, se encuentra el hotel-restaurante Lozano, una parada obligatoria, donde con sus más de 5.000 metros cuadrados, además de disfrutar de su gran cocina de la región, podrá alojarse o celebrar sus reuniones y eventos más importantes. Dispone de dos salones practicables con una capacidad total de 900 personas, donde celebrar sus eventos y banquetes más importantes y disfrutar de un ambiente agradable. Salones privados totalmente equipados para sus reuniones familiares o de negocios. Un gran restaurante donde degustar los platos típicos de la región. 52 habitaciones donde podrá hacer una parada y descansar en pleno corazón de Andalucía. Y también, si lo desea, podemos llevarle nuestro servicio y productos de la tierra con nuestro propio catering. Hotel-restaurante Lozano. Ven y conócenos. Hotel-restaurant. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.